Ayer en el Polideportivo de Quillacoyo se vivió un magnífico espectáculo en el primer festival de bandas de música estudiantiles organizada por el Colegio Calama, donde la banda del Liceo Nacional de Señoritas Oruro, turno mañana, se roba el cariño de la población quillacoleña. Es más, hizo bailar al público que observaba e incluso los integrantes de la banda del Colegio Calama bailaron, demostrando la confraternización a través de la música en una hermandad de dos instituciones educativas reconocidas a nivel nacional. Colegio Calama Colegio Calama Colegio Calama Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.